¡Hola poco amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y en esta ocasión estoy con los amigos de Novelmex que nos dieron de la línea de Harry Potter que está llegando, que está llegando con todo estos productos muy hermosos. Tal vez ustedes no lo sepan, pero yo soy fan from hell, from hell de Harry Potter. Y entonces es para mí un gran honor. Muchas gracias Novelmex por permitirme abrir estos encantos. Muy bien, tengo frente a mí varios productos y quiero iniciar con este. ¿Por qué con este? Porque no se ve y no tenemos ni idea de lo que es. A menos de que leamos este cosito y no se alcanza a ver. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Está en su bolsita, todo muy bonito. ¡Oh! Y tenemos frente a nosotros un termo. ¡Oh! Es un termo de Harry Potter. Este es... ¡Oh! ¡Draco doy mis nunca antitilandus! Este es el escudo de Hogwarts de las cuatro casas, pero el color es evidentemente Gryffindor. Tenemos ante nosotros un termo precioso. Y aquí, si no me equivoco, claro, tiene el cosito que tienen todos los termos y es una medida estándar. Entonces, para los que tengan coche y tengan el cosito portavasos del coche, lo van a poder utilizar. ¡Oh! Y por dentro es completamente metálico y es una cosa muy hermosa. Porque eso quiere decir que es de muy buena calidad. ¡Oh! Se ve... es que se ve como mate, pero... ¡Claro! ¿Escuchan ese hermoso sonido metálico? ¡Oh! ¡Qué hermoso! Lo vamos a cerrar. De hecho, se cierra muy sencillo, ¿eh? No se necesita mayor fuerza. Ahora... ¡Oh! Díganme, por favor, no necesitamos ser superfans para saber que esto es una cosa maravillosa que tenemos que abrir, pero ya. Lo primero que vemos es el escudo de Gryffindor. ¿Esto qué es? Estos son portavasos del mundo de Harry Potter y lo que podemos ver atrás son los escudos de las cuatro casas. Y la primera es de Gryffindor, a la que pertenece, por supuesto, nuestro adorado Harry Potter. ¡Aquí está! ¡Qué bonito! ¡Ah! Vamos a ver. Ahí está. También... ¡Ay! Es que no se siente porque atrás sí, claro. Atrás tiene... tiene corcho, pero... ¡Oh! Díganme que no se están enamorando. Gryffindor. Slytherin. Hufflepuff. ¡Ay! Y Ravenclaw. ¡Oh! No inventen. Son la cosa más bonita que he visto en cuanto a portavasos. Es una cosa maravillosa porque ustedes pueden ser frikis y anfitriones al mismo tiempo. Una cosa no está peleada con la otra. Y si están casados y son señores, señoras, no importa. Pueden ser señores y frikis a la vez. Esto es una cosa preciosa. Además de que están metalizados, tienen una cierta textura. Y de hecho, si lo tocan, también pueden sentir el escudo y el animal. Además de los detalles que tiene aquí en las esquinas. ¡Qué bonito! Aunque es muy curioso, no sé si ustedes también lo noten, que el color de Slytherin de Hufflepuff no es tan diferente como uno pensaría. Listo. Aquí está. ¡Qué bonito! Vamos a ver. Hufflepuff con este así. Donde se pueda ver... ¡Ah! El escudo de Haworthy es de las cosas que más me han gustado en la vida. Muy bien. Ahora vamos con las tazas. Vamos con las tazas. ¿Cuál de las dos? Esta, la que también parece de Gryffindor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita está! El escudo es metálico. Y se puede ver ahí y abajo. Tiene como los cositos parecidos a los de los portavasos. Entonces, por supuesto, si ustedes hacen esto que voy a hacer yo. Esto no, porque no es muy Slytherin. Es más bien... Ribbon Club. Ahí está. ¡Qué bonito! Junto a su hermanito. ¡Oh! ¡Qué bonito! Muy bien. Van a decir, ¿estos cositos qué son? ¿Son unas estampas? Sí y no. ¿Qué tienen estas estampas de especial? Voy a abrirlas nada más una parte. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder apreciar porque tiene un plastiquito aquí. Estas se pueden usar en la ropa o se pueden usar en lo que ustedes tengan. Pero lo que tienen de especial estos cositos, espero que lo logren ver, es que parecen como de tela, como si fuera de cuero. Entonces, algo también muy importante es que donde ustedes lo peguen, ahí lo van a dejar. Porque si ustedes lo despegan por el tipo de material que tiene, como es muy durable y de hecho, pues el pegamento que tiene debe ser muy fuerte. Si ustedes lo quitan, es muy probable que lo arruinen. No es una buena idea que lo peguen en la mesa para ver cómo funciona, como yo hice con estos cositos. Y después lo despeguen porque entonces se les puede echar a perder. Entonces, ustedes lo pueden poner en la ropa, lo pueden poner en una mochila o algo así. Es una cosa muy bella. Y ahora sí, lo prometido es deuda, tenemos esta taza. Si ustedes ya se pusieron a chismearla como yo, además de decir expecto patronum, es una taza como las que ahora traen novelmex maravillosas que cambian de color con la temperatura. Pero solo con el agua caliente. Solo con algo que esté muy caliente. Que si ustedes se hacen un cafecito, un cafecito de olla, un té, un atolito, lo que ustedes quieran, va a cambiar de color. Entonces, esta tazita que está nueva y muy bella y muy perfecta en su cajita, la vamos a abrir y juntos, ustedes y yo, vamos a ver cómo cambia de color. Ajá. Aquí está. A ver, ahí para que la puedan ver. Tiene de los dos lados y dice expecto patronum. Y podemos ver que en el ecto y en el no, está la cara de un patronus. Que yo creo que varios ya adivinaron, no importa lo que haya dicho la tacita, la caja. ¿Qué les gusta? ¿Griffinor o Slytherin? Ya tenemos muchas cosas Gryffindor, así que vamos a usar Slytherin. Muy bien. Y entonces, vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Vamos a ver. Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Díganme, por favor, que ustedes también están viendo la cornamenta que yo estoy viendo yo. Ahí va. Oh, de este lado se ve mucho mejor, de hecho. Aparte, otra cosa que esto lo van a saber una vez se compren su taza, es que aquí en la taza se ve mejor. Aquí donde dice expecto patronum, que tiene como unos rayitos que le salen. Bueno, esos rayitos ustedes los pueden tocar, están en relieve. Entonces, es una taza que además, las letras y los rayitos están en relieve y eso es una cosa muy linda. ¡Ay, qué bonito patronus! Ahora vamos a empezar con uno chiquito. ¿Esto qué es? Este pequeñín es un llavero, si no me equivoco. Tiene varias medallitas. Entonces, de aquí es de donde pueden agarrar sus llaves. De aquí también si lo quieren agarrar a su bolsa, al pantalón. Tiene la medallita de la HP de Harry Potter. Tiene los lentecitos con el rayo, que hemos visto en muchísimos lados. Tiene un sombrero seleccionador chiquito. A ver si ahí lo pueden ver. La medalla de la andén 9 y 3 cuartos, que es la mismita que estamos viendo aquí. Y se hace así cuando caminan y tintinean. ¡Qué bonito está! Y este lo vamos a poner aquí. Y vamos con Sirius. Luminat, que es lo que vemos, es una lámpara. Pero si ustedes, ustedes cuando la vayan a comprar, se van a dar cuenta que esto parece como una telita. Tal vez desde donde están no se alcanza a ver y parece plástico. Pero no, es como si fuera un lienzo. Viene protegido con un plastiquito. Es una buena medida. También puede usar baterías o puede cargarse vía USB. De hecho, aquí, ustedes lo pueden ver. Tiene su cablecito USB. Que nuestros amigos del Nobelmex usan unos cables bastante larguitos considerando que son lámparas. Tiene unos cositos aquí que tal vez ustedes hayan visto en cuadros. Que son para que lo puedan poner en la... Que la puedan poner en una pared y entonces pasen y lo prendan. Y esta es la parte en la que ustedes pueden poner las baterías. Y es lo que habíamos visto de la foto de Sirius Black en el diario El Profeta. Y considerando que aquí le pusimos las baterías. Vamos a ver si es cierto lo que dice la caja. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ahí está. Es como por aquí de donde tiene el sensor. Entonces ustedes pueden pasar en la noche y de eso que están como así y ¡pum! Y ya, se prende. ¡Qué bonito! Y es como de telita. Y esto es como de aglomerado. ¡Qué bonito! Y vamos con el último. Esto dice que es un espejo. Que tiene un espejo de acrílico con texturas. Que es el escudo de Hogwarts. Y vamos a ver. Este tipo de cosas, ábranlas con mucho cuidado. Porque si es un espejo, vamos de acuerdo en que se puede romper. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Esperen, esperen, esperen. ¡Oh! Tal vez ahí lo puedan ver. ¡Es un espejo! ¡Es un espejo y tienes el escudo de Hogwarts! Y les puedo decir que de hecho en vivo es mucho más bonito de que lo que ves ahí. Porque, no sé, traten de fijarse por favor en el detalle que tienen las escamas de la serpiente de Slytherin. De hecho, es muy curioso porque si una luz le está dando al espejo, pueden ver reflejado el escudo de Hogwarts. Algo parecido a una lámpara. Y esta es, sí, claro, la protección. Vamos a hacer esto con cuidadín. Tiene un plastiquito, sí. Aquí tiene un plastiquito para que ustedes le puedan poner los dedazos como ahorita yo voy a hacer. Y después de que lo monten, lo puedan despegar. Aquí está. Es también como de aglomerado para que ustedes puedan poner los clavitos en la pared y colgarlo de la misma manera que se cuelga este. Y entonces, una vez que lo montan, ya le puedan quitar el plastiquito y listo. Ya está montado. Bueno, juego amigos, pues esto es lo que nos trae de nuevo Novelmex para todos los fans de Harry Potter. Esta es la línea de Harry Potter que tienen en este momento. Que tienen tazas, tienen los portavasos, el llaverito, la lámpara, el termo y bueno, esto es solo una muestra. Si ustedes quieren adquirir estos productos, pueden ponerse en contacto con nuestros amigos de Novelmex en la página de internet. O en las redes sociales. Y bueno, es información que está apareciendo en su pantalla. Yo soy Cara y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Esperen, esperen. Claro, 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 claro. ¿Cómo se ve la oscuridad? ¡Ah! 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 ¡Ah!